¿Cómo está la gente? Ok mi gente, como en turno a la fiesta, ¿sí? Comienza la fiesta ¿Qué tal mi gente? Buenas tardes Esta música va a hablar para mayores, sí, bebés Ok mi gente, vamos a enseñarles un poquito de dance Haciendo la previa y lanzamiento de nuestros hermanos Llama ¿Y tú? ¿Cómo está? Esto es como danza Siente la energía, sí Así que ven a ver, ven a ver, ven a ver Rada chilenos tomándose todo el poder Así que ven a ver, ven a ver, ven a ver Traga chilenos latinoamericanos Con todo el fuego iniciando la sesión Fuego espiritual en un ritmo tambor En Tarima, a la calle, no importa la ubicación Mira, presta atención, presta atención Esto es en serio, no es visión Presta atención Fuego espiritual quemando toda aflicción Toda aflicción, toda aflicción Así que ven a ver, ven a ver, ven a ver Rada chilenos tomándose todo el poder Así que ven a ver, ven a ver, ven a ver Traga chilenos latinoamericanos De la academia, de la calle Mira, venimos graduados Tirando realidad con mucho ritmo bien montados Rezando de contento como sistema transformados El fuego está encendido y a mí me tiene dominados Quiero regretar que con arte voy a persistir Que mi meta me enseño siempre voy a conseguir Pero tengo claro que a mi pueblo vengo yo a unir Aquí partimos, nadie lo para, nadie lo podrá unir Estamos creciendo, voy construyendo Un monumento de fuego que va fluyendo Con el tambor en la micro Predicando Yo voy cantando, aprendiendo y a la música educando Con el tambor, ven a ver, ven a ver Rada chilenos tomándose todo el poder Así que rada, ven a ver, ven a ver Rada chilenos latinoamericanos Somos músicos que avanzan Somos enemigos públicos que no descansan Escucha el reto, sé que aquí pasa con confianza Y respeto, causa una explosión De muchas emociones Con el conflicto que sea con tu dones Y la pone a balanza Yo el talento tomo rojo cuando el manifiesto Hey boy, son boy El fuego se ha quemando Camino lento firme en música en alto calibre Así que ven a ver, ven a ver, ven a ver Rada chilenos tomándose todo el poder Así que ven a ver, ven a ver, ven a ver Rada chilenos latinoamericanos Solo todo el fuego iniciando la sesión Fuego espiritual en un rhythm o tambor En Tali y Malacay, no importa la ubicación Viva, presta atención, presta atención Fuerte el aplauso Así es, soldados del pueblo Energy God para toda la gente presente Así es, siendo la energía Ahora que comienza Reading Select Time Comienza el sonido escama Monifístate de la forma que tú quieras Tú quieras Sí La 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 Eh ¡Prepárate! Hey 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 Prepárate Hey 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 Eso va a comenzar La Eso va a comenzar La Se mueve tu cabeza Hombros sin pie Suenan las trompetas y trompones a la vez La guitarra inconfundible, lo de Maya no sabe La guitarra inconfundible, lo de Maya tú lo sabes Se mueve tu cabeza, hombros y pie Suenan las trompetas y trompones a la vez La guitarra inconfundible, lo de Maya no sabe La guitarra inconfundible, lo de Maya tú lo sabes Lo bailamos en cualquier condición de tiempo Con lluvia, viento, en el hielo o desierto Quiero que viajes, viajes en la línea del tiempo Decidir en dos tonos, ese era el reglamento Blanco y negro somos todos, sistema de sonido con vinilo es un milagro Blanco y negro somos todos, sistema de sonido con vinilo es un milagro En estos tiempos alegro ser parte de esta cultura En los ochenta fue bacala por la dictadura En estos tiempos alegro ser parte de esta cultura En los ochenta fue bacala por la dictadura Primer seguiremos con la música que cura Primer seguiremos con la música más pura Primer seguiremos con la música que cura Primer seguiremos con la música que cura Quiero ser libre, poder vivir sin límites y sin tanta preocupación Quiero que me siga la cadena y emitir esa aspiración Y voy cortando todas mangas Babilona sistemática que enverena mi corazón Con mi sistema de sonido, vuélvete en la zona Sin meditar a la razón Quiero ser libre, poder vivir sin límites y sin tanta preocupación El reggae music le va a la cadena y emitir esa aspiración Y voy cortando todas mangas Babilona sistemática que enverena mi corazón Con mi sistema de sonido, vuélvete en la zona Sin meditar a la razón Conte a bailar Conte a danzar Siente la música real Siente la música real Conte a bailar No ven es del reto Tienes que avanzar Soldado del fuego Música negra de Chile Continuamos hermano Real reggae music Para toda mi gente La hagamos Esta noche Esto es energía de Dios para toda la gente Mucho respeto para la gente que está escuchando nuestra música Y eso es energía de Dios para toda la gente Comiencen a bailar, un movimiento intenso, empiecen a escuchar, todo bienvenido, el sol es de lanzar, acercando a la fiesta y de cantar y flotar y lamentar. Haciendo te mover toda la noche en el party, tengo talento para entregarte a ti, no morir. Haciendo te mover toda la noche en el party, tengo talento para entregarte a ti, no morir. Quiero añadir tu compa, mueve la cintura, quiera tu cadera. Rompe, rompe, rompe. Hey, oye, oye DJ, pon un ring tarpao y estamos ok. Al danzar, chileno jamagino, everyday. Oye DJ, pon un ring tarpao y estamos ok. Oye DJ, a danzar, chileno jamagino, everyday. Todos en la pista, comiencen a bailar, un movimiento intenso, empiecen a escuchar, todo bienvenido, es hora de lanzar, acercando a la fiesta y de cantar y constantemente. De día y noche manifiesta, este ritmo de mi calle es la fiesta. Sonido original ya comienza, vive y disfruta del fuego que inunda tu ser. De día y noche es la fiesta, este ritmo de mi calle manifiesta. Sonido que ya comienza, vive y disfruta del fuego que inunda tu ser. Muévete, con la cadera y lo quiero, pares tu cuerpo y entregate. Al ritmo chileno manifiestate, otra vez. Viva positiva ya se siente, sonados del fuego en la calle. Estaba viendo, disfrutando la danza, tirando para arriba la baila. A mi canal, paz, 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 paz y paz, Andagonia el montón, paz, 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 paz. Arriba las palmas, más, 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 más. Arriba las palmas, más, 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 paz. ¡Ey! Amanecer bailando, lo quiero ver. Amanecer saltando hasta el sol aparecer. Amanecer bailando, lo quiero ver. Amanecer saltando Todos de la prisa comiencen a bailar Un movimiento intenso se empieza a escuchar Toma bienvenidos personas de danza Acercarse a la pieza y de tanto que disfruta Yo, 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 yo ¿Qué? ¿Qué? Muchas gracias, Soldado del Fuego, músico urbano, ¿sí? Black Music Mulo Next reading Reading Selector Muchas gracias, chiquillos Gracias Ok, mi gente, esto es Soldado del Fuego, esto es entregar energía positiva, ¿sí? Energy God para toda la gente presente Continúa el show, sí Yo, selector Iris Lo vamos con un rey Baby girl Esto es un request Para todas señoritas Baby girl Iris Pulo Wheel 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 Otra vez, por favor Baby girl Alex y child Wheel Iris Baby girl Cuando estoy contigo Me comienzo a encender De este bonito cuerpo Yo quisiera aprender Solo una oportunidad Quisiera poderte conocer Preparate y ponte bella Que te paso a recoger En el resto de las ocho Te invito a comer Que fuertísima de sonido Llegamos a mover Que en tu bella esencia Yo me quiero perder En tu bella esencia Yo me quiero perder En tu bella esencia Yo me quiero perder En tu bella esencia Y Iris Yo Eres la estrella más brillante Que habita mi universo Todo lo que siento Te lo digo en este beso Te pienso y te pienso Te llevo muy adentro Cuando bailamos juntos Ay, perfecto conmigo Ay, baby girl Cuando estoy contigo Me comienzo a encender De este bonito cuerpo Yo quisiera aprender Solo una oportunidad Quisiera poderte conocer Lo corto de tu vestido Tus pasiones No lo creo Lo flechado cupido Me dejas aturdido En tu sueño cumplido Estar junto a ti Entregándose el cariño Hoy es justo aquí Baile de salón noventero Pegado lento Romántico Intenso Verdadero Baile de salón noventero Pegado lento Romántico Intenso Verdadero Ay, baby girl Cuando estoy contigo Vengo Bienso a encender De este bonito cuerpo Yo quisiera aprender Solo una oportunidad Quisiera poderte conocer Baby girl Lo que vuelve de la experiencia En el amor Conexión, dualidad Cuele entre los ojos Mirándose Presamos que cualquier idioma De mi jardín, flores y esta hermosa rosa Toma tu ser vida mía Tienes a mi vida como la mejor melodía Que disfrutemos de la mutua compañía Que el amor entregue la sabiduría Como creer tu alma a tu ser vida mía Tienes a mi vida como la mejor melodía Que disfrutemos de la mutua compañía Que el amor entregue la sabiduría Que el amor entregue la sabiduría Eres la estrella más brillante que habita en el universo Todo lo que te digo digo en este verso Y empiezo a ti pienso Que el amor es muy adentro Tienes a mi vida como la mejor Y me creen Y me creen Y cuando soy contigo Y me comienzo a aprender ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! Aburrido de tus monotonías ¿Cómo nace esta melodía? Poniéndole colon a la noche o el día Acompañado del ritmo y del altísimo Todos a moverse Con Reggae Music imposible no liberarse Quita esa depresión, debe quemarse Felicidad, prosperidad, debe quedarse Felicidad, prosperidad, debe quedarse Felicidad, prosperidad, debe quedarse ¡Vamos a ver! ¡Muévanse! Porque Reggae Music lleva a Cristo también ¡Muévanse! Porque Reggae Music Porque Reggae Music Así que muévanse Porque Reggae Music ¡Muévanse! Porque Reggae Music Porque Reggae Music Rasta, Ruth, White, Filipe La energía danza llegando a Sudamerica Reggae Music Reggae Music Deja entrar en el fuego, soldado del King Seracillo Que te quiero ver bailar Oye, muévete ya Hay que en la pista gozar Escúchame bien Que esta mirada muy corta Rasta toda esta rutina que te comenzó a mi también ¡Vamos! Ya baila, baila, ya sigue, sigue, sigue Tu goza, goza con ese danza Yo bailo, bailo, yo sigo, sigo, yo Gozo, gozo con ese danza Arriba mi perna Arriba mi perna Arriba mi perna Yo eres sudamericano Yo quiero que comprendas Que bailar es como, como medicina Quiero que comprendas Que cantando se libera ser otoridad Que no te llena, te llena, te llena de mi comida Féjeme, sígueme juventud Yo quiero estar preparado Atento que hay mucho talento Quieto, juventud Proyectados al futuro Así que muévanse Eh, 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 eh Porque Ragnar Music Llego aquí, escuche bien Así que muévanse Eh, eh, eh Porque fue vosotros Llego aquí otra vez Así que muévanse Eh, eh, eh Porque Ragnar Music Llego aquí, escuche bien Muévanse Eh, eh, eh Porque fue vosotros Llego aquí otra vez Ayúdme Iris Ok, mi gente Eso fue Muévanse Ahora quiero invitar a mis hermanos Soberbia nativa, así A mi hermanito aquí de crianza Llego aquí Parte importante de nuestra carrera, así Señor Portiño Nos vas a acompañar aquí En un siguiente tema Ey Bueno, saludos a toda la gente Gracias por la invitación Ahí estar compartiendo la música Llego aquí 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 La música underground Está tomando el control Si no te mueve el ritmo Era un maldito ricachón Pa' que toda la villa vacile en esta emoción Tú sabes que estamos aquí Lito pa' la situación La música underground Está tomando el control Si no te mueve el ritmo Era un maldito ricachón Pa' que toda la villa vacile en esta emoción Tú sabes que estamos aquí Lito pa' la situación Se han venido a la fase Soy un mono de baja clase Ahora demotra cómo se hace Muchos corazones los compases Muchos de mi barrio en el mensaje Estoy bajo en el pensaje Cuidado en el camino Si no te mueve el ritmo Era un maldito ricachón Para que toda la villa vacile en esta emoción Tú sabes que estamos aquí Lito pa' la situación La música underground Está tomando el control Si no te mueve el ritmo Era un maldito ricachón Pa' que toda la villa vacile en esta emoción Tú sabes que estamos aquí Lito pa' la situación La música underground La música underground Está tomando el control Si no te mueve el ritmo Era un maldito ricachón Pa' que toda la villa vacile en esta emoción Tú sabes que estamos aquí Esto pa' la situación La música underground Está tomando el control Si no te mueve el ritmo Está tomando el control Si no te mueve el ritmo Era un maldito babilón Pa' que toda la villa vacile en esta emoción Tú sabes que estamos aquí Lito pa' la situación Tú sabes que estamos aquí Lito pa' la situación No se hagan ilusiones No se hagan ilusiones por remédios Así es, Martiño Estamos hablando en serio Somos la voz del barrio Alejao' del ambiente contaminado El 100% liberao' Basta de estar achacao' Sientes de bien liberao' Con el sabor de mi tumbao' Con el gobierno ni al lado Nunca nos han ayudao' Por eso sigo bien salpao' Llegando pa' todo lado Con el sabor de mi tumbao' Hombre, que el fuego está activao' 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 ¡Ey! Así es! Haciendo la anquila Descomunal Cola comunal Clash Soldado del fuego Se abre bien activao' ¡Gracias a toda la gente presente! ¡Yo! Boom, 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 boom! Eso Ok, mi gente, esto es dancehall Ya, continúa la fiesta Yo, I'm ready Cinco Dale, mano Esto continúa Pero B2 R6 Puedes tener tu flow Pero no te olvides de la letra o no Puedes tener tu flow Pero no te olvides de la letra o no Puedes tener tu flow Pero no te olvides de la letra o no Puedes tener tu flow Recuerda que la letra es importante mi bro Puedes tener tu flow Pero no te olvides de la letra o no Puedes tener tu flow Pero no te olvides de la letra o no Puedes tener tu flow Pero no te olvides de la letra o no Puedes tener tu flow Pero no te olvides de la letra o no Puedes tener tu flow Pero no te olvides de la letra o no Puedes tener tu flow Pero no te olvides de la letra o no Puedes tener tu flow Pero no te olvides de la letra o no No pasan los rimas que tiene mi hermano, con cato de palo en las manos, maldito fulano, porque te digo, no se tiene miedo con todas las cosas que viva, pero el que sigue herido es mi generación, es mi pueblo querido, puede tener dupla, pero no te olvides de la letra, no, puede tener dupla, pero no te olvides de la letra, no, recuerda que la letra es importante, mi nombre, estamos hablando en serio, somos la voz del barrio, alejado del ambiente contaminado, siempre siento liberado, va a partir de la sacada, siéntete bien liberado, con el sabor de mi tumba, pero el gobierno ni habla, nunca nos han ayudado, por eso sigo vencido, salvao, llegando pa' todo lado, con el sabor de mi tumba, mire que el fuego está activao, dale machi activao, dale machi activao, dale machi activao, Pállate en el chufla pero no te olvides de la lación Recuerda que las letras importantes vibren Solo piensa que tu canción puede llegar A oídos inocentes de muchos niños que están formando sus clientes Cultura y personalidad que solo puede afectar a la sociedad futura Escuchen jóvenes cantantes mensajes de la santuja Quiero más, quiero más contenido, conciencia espiritual Quiero más, quiero más contenido, conciencia ancestral Quiero más, quiero más contenido, desconvivencia Como ser humano, hermano, enseñanza para formar una nueva cultura Que se peleen de solo quiere crecer como persona Y echar para adelante, hacer el contraste Entre la gente apestura del cambio de sur Quiero más, quiero más contenido, conciencia espiritual Quiero más, quiero más contenido, esencia ancestral Quiero más, quiero más contenido, ay, ay Pállate en el chufla pero no te olvides de la letra no Pállate en el chufla pero no te olvides de la letra no Recuerda que la letra es importante vibro Pállate en el chufla pero no te olvides de la letra no Para tener tu flow pero no te olvides de la letra no Para tener tu flow pero no te olvides de la letra no Recuerdes que es la letra importante que lo A féin Para tener tu flow pero no te olvides de la letra no Puedes tener tu flow pero no te olvides de la letra no Puedes tener tu flow pero no te olvides de la letra no Recuerda que la letra es importante ni flow Puedes tener tu flow pero no te olvides de la letra no Recuerda que la letra es importante mi flow ¡Wil! ¡Wil! ¡Adiós! ¡Así es mi gente! Un aplauso para mi hermano Portillo que nos viene a apoyar aquí apoyando la carrera nuestra desde que somos chicos Apoyando hermano el arte Lo pueden buscar también con su dúo Soberbia Nativa en redes sociales y ahí pueden encontrar el material también que el hombre ha trabajado ahí junto con nosotros Muchas gracias Soberbia Nativa, recuérdelo también Seguimos Yobanton ¿Cómo la estás pasando chiquillos? Eso, eso, eso Ustedes son los que hacen al artista Necesitamos su energía ¡Yamán! ¡Hola! ¡Emienza la fiesta! ¡Originalna! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Arrebata tú! ¡Estamos de Panteón! ¡El pueblo es Polanoi, Polanoi! ¡A todo mi pana tú lo traes muerto! ¡A los becky, galer, simati, a Roberto! ¡A tu figura perfecta en la calle quiere hacerle un monumento! ¡Totales en el baile no te hacían argumentos! ¡Ey, mai, mai, mai! ¡Arrebata tú esta! ¡Ey, mai, mai, mai! ¡Arrebata tú esta! ¡Ey, mai, mai, mai! ¡Arrebata tú esta! ¡Panteón pasear en el barrio Polanoi, Polanoi! ¡Yo canto, tú bailas, yo es seguro! ¡Todas las semanas lo haremos seguido! ¡No piensen mal, no piensen mal! ¡No! ¡Cantando y bailando, no piensen mal! ¡Ey! ¡Tú me traes loco, loco! ¡Ey! ¡Torra de foco! ¡Tienes de sobra! ¡Ey, la reina del Daga Daga! ¡Ey, ey! ¡Susiste! ¡Solo malas sombras, sombras, sombras! ¡A lo mejor que tú sabes hacer! ¡A lo mejor que tú sabes hacer! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ay, mai, mai! ¡Me arrebata tú esta! ¡Ey, mai, mai, mai! ¡Me arrebata tú esta! ¡Ey, mai, mai! ¡Me arrebata tú esta! ¡Pando pasear en el barrio Polanoi, Polanoi! ¡Yo canto, tú bailas, yo es seguro! ¡Totas las semanas lo haremos seguido! ¡No piensen mal! ¡No piensen mal! ¡No! ¡Cantando y bailando, no piensen mal! ¡Mujer! ¡Dame una oportunidad! ¡Mujer! ¡Ay, no soy como lo hace mal! ¡Mujer! ¡En prueba no te arrepentirás! ¡Mujer! ¡Soy un hombre de pura guerra! ¡Ey, hay alán! ¡Dame una oportunidad! ¡Mujer! ¡Dame una oportunidad! ¡Ay, no soy como lo hace mal! ¡Mujer! ¡En prueba no te arrepentirás! ¡Mujer! hay muy 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 barra pata tu el signo cuando pasare en el barrio polanay, polanay yo canto tu bailes yo te aseguro toda la semana lo haremos seguido no piensen mal no piensen mal cantando y bailando no piensen mal soy sincero contigo yo no te miento espero seas igual conmigo no quiero ser solo tu amigo tu amigo hay muy muy amigo hay muy muy oye muy muy ay muy muy para el mundo la verdad no soy como los demás prueba no te arrepentirás soy un hombre de pura verdad no soy como los demás prueba no te arrepentirás soy un hombre de pura verdad lo cantó tu bailas el show es seguro lo haremos seguido 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 y que vacíle en lo opulentos yo muchachos sacarle de los cotidianos la intención apartarle de la pesada rutina con mucha buena onda y vibración positiva porque hoy día es sábado y toca mover los pies esta música es para las mayones y bebés y vengo con mi hermano cantando al derecho y yo al revés Iris. a bailar esta vibra positiva al corazón voy a alegrar porque esto es la positiva la vibración de la positiva la vibra positiva esto es la positiva la vibración de la positiva a que sepan que aquí en Chile nueva silamón para él nueva silamón para él oye ven a la fiesta de bomparito todos a bailar que el ritmo de la calle viene acá para de llegar todos a bailar Esa vibra positiva al corazón bien alegrado Llegó el ritmo de la calle con tremenda sabrosura Haciéndote mover los pies, la mano y la cintura Para todos los aburridos este ritmo te la jura Pon el movimiento a tu cuerpo Envuélvete en la vibración del mago, mueve tu cuerpo Déjate llevar por la sensación del delay Cultura de la calle que viene de long time Cultura de hoy que viene de long time Venga, ven, danza la música de ya, ya Disfruta cada momento con el ring, ropa, topa, topa Venga, danza la música de ya, ya Disfruta cada momento con el ring, rap, rap, rap Así que ponte como tu puedes brindar esta vaina Traigo mi raíz, combina con Jamaica Llena de respeto pa' mi gente que baila, baila Que la población en el metro baila Todos, todos a bailar Que ritmo de la calle, mira que amas de llegar Todos, todos a bailar Esa vibra positiva al corazón bien alegrado Venga, te canten ritmo, sudamericano Con la corra y pasión como se mueve el africano Esa es esa y falsa es esa de sube el jamaicano Que no pares con el ritmo, aquí tiene que tener todo lo malo Quema todo lo malo Tema música, quema todo lo malo Quema todo lo malo Tema música, 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 quema todo lo malo Contigo una pared que no paredes, meñaba, que el mismo de la pared es vela. Conocí en Miami, andaba con el Ingrid y con mi chipayate, le dije que dejemos la cosa en el yate, íbamos a buscar una nenita buena, 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 y la encontré, y le dije que nunca yo la dejaría, aunque me pince en tren yo nunca la abandonaría, y le daría mi cariñito todo el día, 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 que tú eres bella. ¡Soldados del Fuego! ¡Llaman! ¡Eso es! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, mi gente, por haber escuchado nuestra música, Soldados del Fuego, mucho respeto, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Así es, nos pueden encontrar en redes sociales como Soldados del Fuego, en YouTube, en Instagram, en Facebook, por si quieren buscar...